La solemne jornada fue presidida por los altos mandos militares y las autoridades civiles de la región, quienes impusieron sendas con decoraciones y reconocimientos a los uniformados adscritos a esta guarnición. El coronel Edgar Alberto Rico, comandante de la 5ª Brigada, el gobernador de Santander Mauricio Aguilar y el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, entre otras personalidades invitadas, él saltaron la labor y el sacrificio de los héroes de la patria. Es una ceremonia muy bonita, es una ceremonia muy sencilla, muy sobria, guardando todos nuestros protocolos de bioseguridad, pero resaltando y reconociendo este día especial para Colombia, este día especial para la patria y es el día de la celebración de nuestro ejército nacional. Durante la ceremonia también se destacó el invaluable aporte de la institución castrense para consolidar y garantizar la seguridad en el departamento de Santander. Somos uno de los departamentos más seguros que tiene nuestro país, un departamento que le viene apostando a que la seguridad sea uno de los valores más importantes que pueda tener un ciudadano, que se sienta tranquilo, se sienta seguro, que pueda recorrer cada uno de los 87 municipios y que le podamos garantizar con nuestra institución, este ejército nacional, de poderles brindar todo ese gran apoyo. Eso es lo que estamos trabajando y por eso siempre nuestro reconocimiento a las unidades tácticas, a todos los batallones que pertenecen al departamento, siempre contarán con nuestro respaldo y seguiremos trabajando para poder articular siempre las mejores estrategias. Una celebración atípica, no que en el tradicional desfile militar, por el tema de la pandemia de los 202 años del Ejército Nacional.